Yo recuerdo que mi pobre madre Atrás días rezaba en silencio Porque Dios no me diera una pena Como aquella que ya iba sufriendo Que jamás fracasara en la vida Y me diera un cariño muy bueno Era un niño y no comprendía Las palabras de mi viejecita Le ocultaba mi pena y mi llanto Por no verle su cara marchita Que feliz me sentía yo en la vida En los brazos de mi viejecita Hoy que Dios me ha dejado ser hombre Y que sé lo que duele una pena Yo me acuerdo de los sufrimientos ¿Qué pasaba mi madre tan buena? Si viviera mi madre y me viera Como sufro por un cruel cariño No sería tan amarga mi vida Y tan negro sería mi destino Yo era un niño y no comprendía La palabra de mi viejecita La palabra de mi viejecita Le ocultaba mi pena y mi llanto Por no verle su cara marchita Que feliz me sentía yo en la vida En los brazos de mi viejecita Hoy que Dios me ha dejado ser hombre Y que sé lo que duele una pena Yo me acuerdo de los sufrimientos Que pasaba mi madre tan buena Si viviera mi madre y me viera Como sufro por un cruel cariño No sería tan amarga mi vida Ni tan negro sería mi destino No sería tan amarga mi vida Ni tan negro sería mi destino